¡Bravo, Quique! Gracias por tu sabiduría inútil. Y ahora vamos con el otro premio de Onostia, que ha sido, como todo el mundo sabe, Ethan Hawke, un actor polifacético, no, lo siguiente. Cuatro nominaciones a los Oscars, dos por sus actuaciones en Training Day y Boyhood, y dos por los guiones de Antes del Atardecer y Antes del Anochecer. Diría que solo le falta ser guapo si no fuera porque, en fin, porque es Ethan Hawke y porque es muy guapo. Y os lo digo yo, que lo he visto con estos ojitos y he hablado con él. Ya lo estábamos comentando antes, la verdad, es que no solo es guapo, es un tipo muy interesante. Has quedado seducida, eh. Bueno, no tanto como eso, pero lo que me sorprende es que creo que es mucho más intelectual y más artista de lo que todo el mundo conoce, ¿no? Le recordamos como el chico guapo de Reality Vice, y estamos hablando de alguien que escribe novelas, que con 21 años fundó su compañía de teatro en Nueva York, en fin, que está completamente dedicado a todo tipo de disciplinas artísticas. Es un actor de la costa este, digamos, ¿no? Sí, exacto. Un actor que tiene inquietudes más allá de lo que es simplemente ponerse delante de una cámara. Efectivamente, o sea, que no se lee el estereotipo de los actores que viven en Los Ángeles, que tienen grandes mansiones, representantes, etc. Nada de Hollywood. De Ethan Hawke, que realmente es un tipo muy inquieto. Y sí, sí, he leído que está haciendo un cómic o que ha hecho un cómic, ¿no? Sí, sí, ha hecho una novela gráfica. Sí, sí, estuvo fantástico. De todas formas, creo que le viene muy bien su amistad con Richard Linklater. Sí, seguramente, claro. Yo particularmente soy más fan de Richard Linklater todavía que de Ethan Hawke, y me parece que de resultas de esa, con Julie Delpy también, de ese trío que formaron en su primera película, han crecido todos, ¿no? Han crecido todos, tanto uno como director como los demás. Sí, es lo que comentábamos, ¿no? Que de pronto un actor puede ser mucho más que un actor, ¿no? Es decir, no se queda simplemente en esta cosa de esperar que le lleguen guiones, ¿no? Sino que participa, que tiene iniciativa. A mí me encanta ese tipo de actores, o sea, porque es con los que te da mucho más también cuando trabajas, ¿no? Son muy creativos, no esperan a que les tengas tú que marcar todo, ¿no? Igual Fernando, perdona. Igual Fernando, que él es un director que luego hace más que director, porque también actúa en sus películas, como en La Isla Bonita, por ejemplo. También, también. O sea, que también puede dar el camino inverso. Podría ser. Bueno, pues como os decimos, estuvimos con él en San Sebastián, nos hizo confesiones muy divertidas, y os la he traído calentita, calentita, desde Donosti. ¿Qué es lo que haces con él? You know, for me, acting is the center of the wheel. You know, there's things that spoke off of it, but everything I know about writing, I've learned from acting, and everything I know about directing, I've learned from acting. You know, it reminds me of my first screen test, when I first auditioned for a movie. They gave me a microphone, and it was down the ground, and I was so excited to meet everybody. I shook everybody's hand, I went in a circle, and then I took a step, and I tripped, because the mic went around my feet. It's very embarrassing. It's how somebody from Spain can make a movie that affects a young woman growing up in Uganda. You know, or somebody from South Africa can make a movie that has somebody in Russia weeping. For lack of a better word, it's where the collective consciousness lives, and it's where our psyche as a culture lives. And if our psyche is healthy, like a person, you know, if our psyche is healthy, then we grow. Well, if you've stayed with us more than Ethan Hawke, I don't know anything, this week we'll see in the salas the movie that he has brought to the festival, The Seven Magnifices. You know, it's the remake of the classic 1960, the same title that was based on The Seven Samuráis of Akira Kurosawa. Nos cuenta la historia de los habitantes de Rose Creek que, atemorizados por el villano de la cinta, deciden contratar a siete forajidos para terminar con la amenaza. Y yo me pregunto, ¿entre estos forajidos, entre el escuadrón, suicida? Estamos viviendo como el boom de gente, bueno, no sé si mala, pero, bueno, no precisamente buena. Este grupo de antihéroes que nos atraen tanto, ¿qué tienen? ¿Qué tiene el antihéroe que es tan sugerente? El antihéroe yo creo que lo que tiene es como verdad, ¿no? O sea, tiene los defectos y las, digamos, y las obsesiones o las perversiones que puede tener cualquier persona y no se nos presenta como un tipo impoluto, perfecto, como que todo le resbala y que va a salvar a la humanidad, ¿no? Entonces, claro, son héroes antihéroes que te identificas con ellos, ¿no? Es más fácil empatizar, claro. Más fácilmente, sí. A veces siempre te identificas con los personajes, a veces te identificas con criminales, ¿no? Como pasaba con El Padrino, ¿no? Que te parecían unos héroes, pero realmente eran unos mafiosos, ¿no? Bueno, Boyero decía que era completamente prescindible. A mí me ha divertido muchísimo la película, de decirlo. A mí me ha entretenido, sí. Y creo que es bueno para recuperar el clásico, ¿no? Para los más jovencitos, ¿verdad? Y incluso el de Kurosawa, que seguro que es el mejor de los tres, por supuesto, ¿no? Pero esto de los grupos también viene mucho... Son modas también, ¿no? Ahora parece que todo requiere una complejidad que luego al final rascas y a lo mejor tampoco es tanta, ¿no? Pero lo cierto es que aquí con Denzel y con Ethan Hawke hay una especie de training day en el oeste interno. Sí, hay un homenaje. Obvio, ¿no? Y juegan mucho con eso. Pero sí que es verdad que no es que sean peores que los que vimos en la película de John Sturges, pero sí que es verdad que sus motivaciones son menos claras, ¿no? Y eso se va viendo a lo largo de la película. Y, bueno, también es verdad que la violencia ha cambiado desde el cine de los 60 al cine actual, ¿no? Eso lo vas a ver que es una violencia mucho más evidente. Es una peli de acción envuelta en un western, ¿no? Bueno, lo cierto es que sea por lo que sea, los antihéroes son malos, pero nos encantan. Y por eso en Pulp Fiction hemos querido dedicarles a ellos nuestra primera entrega de Lecciones de Cine para Niños. Lecciones de Cine para Niños ¡Hola, amiguitos! Hoy os vamos a explicar qué es un antihéroe. ¡Vingo! ¡Qué divertido! Lo primero que os estaréis preguntando es si un antihéroe es bueno o es malo, ¿verdad? ¿Qué preguntas más tontas os hacéis, niños? Si está clarísimo, os lo explica Star-Lord, todo un guardián de la galaxia. Bueno, ¿y qué hacemos ahora? Algo bueno, algo malo, un poco de cada. ¿Lo habéis pillado, no? Cuento con ello. Pues eso. Otra cosa muy típica de los antihéroes es que les gusta hacer planes sanos con sus amiguitos. Por ejemplo, les mola jugar al béisbol. Pero no todo va a ser hacer deporte. También les gustan los planes más culturales, como ir al teatro a ver cine alemán. Y sobre todo, les encanta seguir las típicas rutinas que llevamos todos. Son felices con las pequeñas cosas de cada día. Tendremos que hacer una cosa, ni una más. Matar nazis. Os interesará también saber que los antihéroes siempre respetan las normas, sobre todo las normas de seguridad vial. Y además, os pueden ir a buscar al colegio. Capitán, su carvaje le espera. ¿A que tu padre no hace cosas tan chulas? Hay un plan para todo, hijo. Además, es importante que sepas que los antihéroes son personas de muchos tipos, pero generalmente son gente joven y dinámica. ¿Has estado enfermo? ¿Has perdido peso? ¿Ah, sí? Lo que yo he perdido lo has encontrado tú, amigo. Y sobre todo, aunque pasen los años, ellos nunca se hacen operaciones de cirugía estética. No. Sí. ¿Verdad, Mickey Rour? Aquí acaba nuestra primera lección. Y recordad lo más importante, niños. Un buen antihéroe siempre va con sus colegas a todas partes, incluso con los que no son humanos. Pues seguimos con San Sebastián porque toda la actualidad del cine pasa por allí estos días y retomamos la película de Sorogoyen porque nos ha encantado. Que Dios nos perdone. Un thriller dirigido, como digo, por Rodrigo Sorogoyen que nos presenta a Roberto Álamo y a Antonio de la Torre como dos policías muy distintos en busca de un asesino en serie en el Madrid de 2011. La crisis económica, el 15M y la visita del Papa son el marco para una historia de tensión extrema. La película nos ha encantado, no lo podemos disimular ni decirlo más veces. Lo que está claro es que Antonio de la Torre y Roberto Álamo también están brillantes y también el actor que hace de asesino que no se puede decir quién es y no lo vamos a decir nosotros aquí. Pero ¿tienen posibilidades para la concha de plata? Yo creo que sí. Probablemente el género de la película les quita posibilidades porque nunca se acaba de valorar tanto el cine tan de género, el thriller, como otras dramas. En los festivales me da la sensación que la comedia, el thriller, se suele mirar menos ese tipo de cosas. Pero la verdad que conociéndoles además están espléndidos. Antonio de la Torre, además es un personaje con una característica física, una tartamudez muy interesante. Eso sí se puede contar. Eso sí, eso sí. Y Roberto Álamo que tiene una fuerza brutal, es tremendo. Después de haberle visto haciendo Urtain, pues cómo no hacerle policía. Y a mí me recuerda mucho, tiene un aire ese calor, ese agobio, esos asesinatos. Sería un poco el true detective llevado a este Madrid actual de la crisis del agosto agobiante. Está francamente bien. ¿Crees que tienen posibilidades esta pareja de actores? Yo creo que sí. Además, por todo lo que voy oyendo, debe ser extraordinario. Igual estamos generando demasiadas expectativas, ¿no? Tenemos que tener un poco de cuidado. Bueno, y fíjate, son dos actorazos. O sea, a Antonio de la Torre le hemos visto bastante últimamente. Pero Roberto Álamo, que es un actor que ha hecho más teatro, que hizo Urtain, que estaba genial. Y que yo creo que va a ser su gran oportunidad esta, ¿no? Es decir, posiblemente, yo no sé si lo va a ganar, pero seguro que va a hacer méritos para estar ahí muy arriba. Y posiblemente luego será un actor muy a considerar en los Goya y en todo esto. Bueno, ya se ha llevado el Goya por la gran familia española. Sí, es verdad. Pero era como de reparto, de reparto. O sea, que yo creo que sí, que va a ser una gran oportunidad. Bueno, el caso es que están geniales y nosotros tenemos una sorpresa. Les hemos hecho una visita en San Sebastián junto a su director. Y claro, hemos hablado con ellos. ¿Qué tal ha sido trabajar conmigo? A mí me gusta cuando callas porque estás como ausente. Ya está, venga. ¿Qué tal ha sido trabajar con Roberto? No, contigo, mamón. Ah, perdón. ¿Qué tal ha sido trabajar conmigo? Lo hacemos fatal, ¿no? Quédate. Ah, sí. Oye, ¿y trabajar conmigo qué tal? ¿Quieres dejar de hablar ya? Sí, ha sido muy bonito. He aprendido muchas cosas y, sobre todo, he descubierto a un actor y a una persona maravillosa. Genial con tu relación con los afectos, ¿eh? ¿Qué ha sido lo peor de trabajar conmigo? Cuando se acabó la película y dejé de verte. Qué bonito. ¿Y tú no te cansas un poco de que yo esté todo el rato como imitándote? No solamente imitándome a mí, sino imitando a un montón de gente. Es decir, cuando se pone pesado, hay que hacer un poco el Marlon Brando que yo hago, que él no me dice, que le miro, hago así. Y ya él se apaga como una vela solamente. ¿Qué es lo que más te gusta de trabajar con los actores? Lo que más me gusta es lo curioso, que es trabajar con distintos actores. Es como un máster en dirección de actores, pero no solo con un maestro, sino con dos. ¿Cuál ha sido tu anécdota favorita? Bueno, esto no lo hemos contado. Pues resulta... Resulta que a Roberto le llamamos a la señora para echarlo. Y porque resulta que cuando había escenas de correr, no sé cuánto y tal, pues a él no le venía bien, porque decía que tal, que le dolía una pierna. Y entonces llegaba Rui y decía, ¿podemos hacer otra? Y yo, es que tengo tal, o sea, no sé cuánto. Y yo decía, ¿a la señora le viene mal ahora acelerar un poco el ritmo en esta toma y tal? O sea, una persecución trepidante por las calles de Madrid. Y por castigo divino resulta que yo tenía que rodar un momentito, que eran como 20 metros, una carrera, y yo como hago footing todas las mañanas y tal, y me creo que estoy en forma, pues dije, me pegué dos carreras y a la tercera me dio un desmayo, una lipotimia, y me caía al suelo, blanco. Justicia divina. ¿Qué pasó? Así, claro, que haciéndose un marlon brando, como les dice, con la botella de agua. Y dice, ¿qué pasa, abuela? ¿Necesitas algo? Algunas de las películas que se han presentado en San Sebastián llegan a las salas este fin de semana. Vamos a verlo en los estrenos de la semana. Y la música es mi vida. Larch y todo Meryl Streep regresa emparejada con Hugh Grant para contarnos la historia real de una excéntrica soprano. Florence Foster Jenkins amaba el canto, pero no era un amor correspondido. ¡Florenzo! La dureza con la que los críticos le trataban llenaba sus representaciones de morbosos espectadores ávidos de anti-espectáculo. Las críticas son magníficas. Pese a las risas de la gente, andaba ella caliente. Acabarán adorándote. El director Pablo Larraín regresa con una biografía que rompe las normas del género. Luis Neco interpreta al poeta y senador Pablo Neruda en esta biografía que relata la persecución del comunismo chileno en tiempos de Videla. Quiero ser testigo de tu muerte. Tras sus pasos, el incansable inspector encarnado por Gael García Bernal. ¡Gablo! Decía el poeta Ángel González que el porvenir se llama así porque no llega nunca. Yo no estoy aquí para hacer política, doy clase a los alumnos, a los que les interesa. Pero a veces llega de golpe, como le ocurre al personaje al que da vida Isabel Huppert, Nathalie. Hace un tiempo. La reacción de esta profesora ante la pérdida de lo supuestamente imprescindible es la base de esta película que mira hacia el interior. He reencontrado mi libertad. Es extraordinario. ¡Hasta la cima! ¡Hemos creado un paraíso! Merece la pena explorar las vidas de los que viven de otra manera y esta familia es un buen ejemplo. Tienen perritos valientes. ¡Qué escuela! Agua envenenada. El personaje de Mortensen, entre cancino y admirable, vertebra a una familia que vive aislada de una sociedad dañina de la que nunca se puede escapar del todo. Pese a un escaso presupuesto, la película está funcionando muy bien. Lo bueno es que salió en julio en Estados Unidos y sigue en cines ahí. Tiene buena reputación, digamos, tanto con los críticos y con el público. Es lo que voy a averiguar. Y terminamos con un poco de historia reciente de nuestro país. El estreno más esperado de la semana corre a cargo del director Alberto Rodríguez, que lleva el thriller a otro nivel con El hombre de las mil caras. Un retrato del espía paesa protagonizado por Eduard Fernández, Carlos Santos y José Coronado. Pues es el momento de hablar con el primer invitado en plató de Pulp Fiction. Nada más y nada menos que José Coronado. Están entregados, están entregadoso. Esto te pasa muy a menudo, ¿no? No, no creas. Bueno, bienvenido. Gracias por inaugurar este sofá de entrevistas. Muy honrado de estar en este tu primer programa, Cristina. Mucho éxito. Esperamos que sea la primera de muchas y que nos visites muchas veces. Viendo los estrenos de la semana veíamos El hombre de las mil caras, la nueva película de Alberto Rodríguez, una de las películas más esperadas. ¿Qué podemos contar sobre esta historia, sin desvelar nada, por supuesto, para situar al espectador? ¿En qué momento de sus vidas vamos a conocer a estos personajes, a Roldán y a Paesa? Bueno, pues en los momentos en los que vivieron el periplo más alucinante de la historia de España, en cuanto a lo que espías y corrupción en las altas instancias y en las altas esferas se trata, ¿no? Es el famoso periplo de los papeles de Laos de Roldán, en los que el espía Paesa jugó con un gobierno, jugó con una banda terrorista, bueno, hizo cosas que son absolutamente increíbles, pero que este hombre era capaz de hacerlo y que además, pues yo creo que plantó las semillas para muchos sinvergüenzas que hoy en día reinan a sus anchas, aprendieran a todas estas cosas que hoy en día ya son tan frecuentes como las sociedades offshore, los paraísos fiscales, todas estas cosas que hoy en día son muy normales, en los 90 pues no lo eran, pero sin embargo Paesa era ya un gran maestro. Fue un adelantado, ¿eh?, para su tiempo. Bueno, estamos hablando de un hombre que fue banquero en Suiza, que fue traficante internacional de armas, acabamos antes diciendo lo que no hizo, y además el día antes del estreno de vuestra película en San Sebastián, aparece en la portada de Vanity Fair diciendo que estoy vivo, por si hay alguien que nos haya enterado. ¿Hay algo de Paesa que te haya sorprendido haciendo esta película? Bueno, me ha sorprendido toda su vida, porque cómo puede mantener esta posición durante 40 años de realmente ocultarse, porque es un hombre que quiere ser el eterno protagonista, la prueba la ha dado, que justo un día antes de estrenar nuestra película en el Vanity Fair sale en portada diciendo estoy vivo, pero sin embargo nadie sabe dónde, se ha muerto las dos o tres veces cuando ha querido, ha resucitado, y entonces es un tipo que no es fanfarrón, no es el clásico protagonista que le gusta figurar, sino que es un hombre siempre en la sombra, pero que ha movido unos hilos capaces de derribar gobiernos, vamos. Pero cuando aparece lo hace con clase, a su manera, digamos. Bueno, mira, la clase es una de las cosas probablemente que le faltaba a Paesa y por lo que tenía un amigo, que es el en el que está inspirado el personaje que yo interpreto. Es verdad, tú le das ese toque... Ese toque, ese savoir-faire, ese charme que a Paesa le faltaba, era un hombre bastante primario. Hay en el libro de Cerdán una frase que define muy mucho el personaje, que a Duarte le ayudó mucho para construirlo, que es que él siempre se sentía muy frustrado porque sus padres no le habían enseñado a utilizar los tenedores y los cuchillos del pescado. Era un hombre que a lo mejor le faltaba eso y por eso contaba con este amigo suyo, que era un tipo de buena familia, que era un piloto de muy buena posición y que tenía esa clase que le permitía abrir puertas para que luego ya el supercerebro de Paesa pues ahí manipulara a su antojo. Hablamos de Jesús Camoes, este tipo que desde el principio se presenta diciendo yo no necesito el dinero, lo hago por la adrenalina. ¿Tú has llegado a entender por qué se metían estos berenjenales Jesús Camoes? Sí, porque era muy atractivo, claro, y sobre todo en esos tiempos de impunidad en los que como bien dice Camoes que empieza la película, eran tiempos en los que un avión era un avión, no era un autobús como son ahora. Con las compañías de Leucos. Exacto. Y entonces supone que él, que lo tenía todo, que no tenía necesidad, ni quería ser rico, ni quería nada, pero el vivir las aventuras que le proporcionaba Paesa pues le ponía muy cachondo y entraba a morir. Y además es fantástico que es el narrador de esta historia, ¿no? Es el narrador, sí, porque yo creo que es el personaje más humano. En esta película hay una galería de personajes maravillosos, pero todos muy frikis. Y sin embargo, pues Camoes era el más humano y es el que utiliza Alberto Rodríguez para invitar al espectador de su mano a desenmarañar todos estos tinglados que montó Paesa y en especial este capítulo de los papeles de Laos. Bueno, Alberto Rodríguez, uno de los mejores cineastas de nuestro país. Ahí estamos todos de acuerdo. Tiene fama de ser muy exigente. Tú has dicho, es de una precisión que te puede llegar a volver loco. Sí. Es de los directores más exigentes. Es de los más exigentes, sin duda alguna. En ese sentido. Pero vamos, yo trabajaría siempre con él. Claro, repetimos, ¿no? Es un hombre que no se permite el 9,9, quiere el 10 si está al alcance. Pero es eso que te digo, Sarna con gusto no pica, ¿no? Y entonces luego ver los resultados. Además es un hombre con las ideas clarísimas, sabe perfectamente lo que quiere contar. Quiere hacer una película que entretenga a cualquier espectador, aunque sea ficción. Pero es que al mismo tiempo, además, yo ya lo he bautizado como un despierta conciencias o un levanta alfombras que cuenta historias que además hasta ahora yo creo que el cine español siempre ha sido remiso, a diferencia de los americanos, que no tienen ningún problema en hablar de sus guerras de Vietnam y de poner sobre las mesas sus vergüenzas. Nosotros aquí siempre nos la hemos cogido más con papel de fumar. Y sin embargo, Alberto, cada película que hace, al mismo tiempo que entretiene, quiere dejar su granito a la sociedad para que reflexionemos de cómo somos. Bueno, decía Manuel Cerdán que habíais inaugurado el género de picaresca. O sea que, quién sabe, las noticias de hoy igual son películas mañanas. Mañana habéis abierto esa ventana. Competís en sección oficial en San Sebastián. Y la verdad es que un premio sería un empujón fantástico de cara al estreno, ¿no? Sí, bueno, yo siempre digo que ir a San Sebastián ya es un premio, porque a San Sebastián no llega nada que no tenga calidad, ¿no? Pero bueno, hombre, siempre los premios se apoyan. Pero yo creo que esta película también, el boca a boca, va a ser muy interesante. Es una película, una factura impresionante. Cada plano es una obra de arte. Es una película, además, muy universal, porque nos centramos en... Podría ser un thriller político, pero yo creo que es más un thriller con trasfondo político, ¿no? Y lo que habla es de tramposos, de pícaros, y que eso es una figura universal y, por lo tanto, pues es perfectamente exportable al mundo entero, ¿no? Yo creo que va a ser una película que va a dar muchas veces la vuelta al mundo. José, qué pena no tener más tiempo. Te volvemos a ver aquí, de momento, en el cine, con El hombre de las mil caras. Y te esperamos aquí en Pulp Fiction siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Mucho éxito. Muchas gracias. Muchas gracias.